Pone tensa, miren, el Partido Popular está exigiendo a Moncloa que declare la emergencia migratoria en toda España y que se solicite ya de una vez por todas la ayuda a la Unión Europea. Bueno, a mí me parece una ingenuidad, pero naturalmente es más que necesaria. Las crisis migratorias continúan abriendo heridas, ya lo saben, entre el gobierno de España y la oposición. Esta vez después de meses de llegadas masivas de inmigrantes a las costas de Canarias, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley con medidas concretas para paliar la presión asistencial que sufren las comunidades autónomas. Así lo ha explicado justamente hoy la vicepresidenta de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, quien ha exigido al presidente del gobierno que declare ya el estado de emergencia migratoria en todos los territorios españoles y que deje ya de tachar a los gobiernos autonómicos de insolidarios. La Popular ha destacado que la competencia en esta materia pertenece al gobierno central y que la política migratoria es una cuestión de estado. De esta forma recrimina al líder del Ejecutivo central que no exista una hoja de ruta común para afrontar el reto migratorio al que se enfrenta el país, destacando que las comunidades autónomas están hasta arriba y que no tienen más medios para afrontar esta situación. Pero esto no solamente es un asunto de orden económico, señoras y señores, también es una cuestión de seguridad. Y quien quiera considerar esta declaración un delito de odio tendría que contestarle que esto es estar al servicio de la verdad. Es imposible continuar en esta situación, señores. Ahora vamos a compartir con ustedes más noticias de hoy mismo en torno a esta circunstancia, este desbordamiento que, por cierto, la presidenta de la Cruz Roja en el hierro habló de invasión. Bueno, hay que ayudar a los países autosaharianos con sus dificultades y tal. Pero quiero recordar algo, datos, no opiniones, no voy a dar una opinión, voy a dar datos. El 16,9% de la población mundial, de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, son africanes. Es decir, hay 1.200, casi 1.300 millones de africanos. Hay países que tienen 195 millones de personas. O sea, que son casi cinco veces lo que tenemos nosotros, perdón, sí, cuatro veces lo que tenemos nosotros, cuatro veces y pico, como Nigeria. A nuestras costas, ilegalmente, llegan este semestre, este primer semestre del año, han llegado como el 90% más de los que llegaron el año pasado y han sido como del orden de 30.000 más todos aquellos que se quedan en el mar, desgraciadamente. Hay que ayudarles, evidentemente, a los países desarrollados hay que ayudar a estos países. Pero no podemos albergar a toda esta gente. Es decir, es que de esos, de ese 16,9% de población, de esos 1.200, casi 1.300 millones, más del 60% son gente, chavales jóvenes. Es decir, la población joven que tiene expectativas de futuro, que quiere tener expectativas de mejor y tal, son cientos de millones. Y la sociedad, ni la española ni la europea, puede albergar eso. Vayamos al origen, vayamos a ayudarles allí. Pongamos todas nuestras capacidades, inteligencias, ideas que podamos tener para que los lugares de origen sean tan atractivos como para quedarse allí. Estamos hablando de una situación de emergencia. El Partido Popular, insisto, exige al gobierno central que declare la emergencia migratoria. Quiero recordar también que estamos en una situación muy complicada con otra emergencia sanitaria, la viruela del mono, llega del continente africano. No hay ningún tipo de control en nuestras fronteras para que toda esta inmigración ilegal, absolutamente incontrolada, desde todo punto de vista, no solamente sobre sus nombres o su edad, sino también sobre su situación de salud, que se despliegan por todos los territorios de España. Fran Trejo, no sé qué análisis haces de esta circunstancia. Yo la verdad que siempre he dicho que una inmigración ilegal desvirtúa a los inmigrantes legales que hay en España y que están dignamente ganándose su dinero y trabajando. Honradamente, además. Eso está por alto. Yo ante una situación... Y haciendo un servicio extraordinario que España necesita. Y hablo de, por supuesto, de inmigración del otro lado del mundo, de inmigración también del Magreb. Pero son... Y vamos, y nos rendimos y con los brazos abiertos y entendiendo que vienen a ayudar y que vienen a hacer más grande este país. Pero, oiga, usted, una cosa es una cosa y otra cosa es bien distinta. De la condición de la inmigración en origen. Es decir, si necesitamos mil contratos, traemos a mil personas. Podemos traer a mil cien. Es decir, y de la inmigración legal. La inmigración ilegal, no. Antes, no sé quién ha sido, si era Luis o usted misma, la que comentaba que a ver si nos ayuda Europa. Europa no nos va a ayudar nunca. No, no, he sido yo y además me he reído. Aquí lo que un gobierno que tenga los pies sobre la tierra, lo primero que tiene que hacer es suspender el tratado de Schengen. Es decir, esto de libre circulación entre fronteras, Nanay. Porque, si no recuerdo mal, el último acuerdo que alcanzó el presidente del gobierno con la ex canciller del gobierno alemán, Angela Merkel, fue que Alemania nos exportaba a una serie de inmigrantes ilegales que habían entrado en su terreno a condición del apoyo de Alemania a España dentro de la propia Unión Europea. Con lo cual, si empezamos a cerrar Schengen, por la parte de arriba no nos van a entrar. Y por la parte de abajo lo que tenemos que hacer es endurecer las fronteras. Tenemos que endurecer las fronteras. Porque, claro, es que también ya está bien de decir vamos a los países de origen, que sí, es verdad, hay que ir. Pero el ejemplo lo tenemos con Marruecos. En el Reino de la Huita tenemos todo tipo de ayudas, de ayudas al campo, de ayudas a la policía, de ayudas a la misma estructura del Estado y nos lo siguen enviando. Nos lo siguen enviando. Pero, sin embargo, no hay ayudas para la policía española. ¿Esto, verdad, no les parece a usted un choteo? Resulta que el presidente del gobierno no hace más que mandar, como bien está diciendo Fran Trejo y como bien, naturalmente, ustedes conocen. Si son seguidores de este programa, partidas de dinero para la policía, para su habituallamiento, para transporte. Sí, pero no se está todo en el BOE. Y en España no. Y las policías tienen que quejarse ante Marlaska, como les contaba, por ejemplo, ayer mismo, cuando decían que no tenían EPIs para enfrentarse a la viruela del mono, que llega de África. No es delito de odio. Es conocimiento. Nada más. Verán, no solamente entran por las islas ni por el estrecho. El Colegio de Abogados de Madrid está hasta el gorro. Está cansado. Está harto. Y está pidiendo a Marlaska que haga algo ante el caos de los inmigrantes en Barajas. Lo saben ustedes, ¿verdad? Una de las puertas mayores de entrada de inmigrantes ilegales en España, el ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha elevado ante el ministro de Interior, Fernando Grandez Marlaska, su queja por el caos en el aeropuerto de Madrid-Barajas en relación con la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. El decano, Eugenio Ribón, señala que es una experiencia caótica y desmoralizante para los abogados y para los afectados. Señor ministro, esta situación no es tolerable. Hemos visto, señoras y señores, a lo largo de todo el invierno a personas hacinadas en Barajas. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si de pronto llega a Estados Unidos un avión portando a tropecientas mil personas que cuando se bajan del avión no pueden justificar que tienen sus papeles en regla y que tienen naturalmente un visado de trabajo, una autorización como turistas? ¿Saben lo que van a hacer allí? ¿Van a decir a ese avión que se vuelva por donde ha venido? ¿Qué hacemos nosotros acogiendo aviones y aviones y aviones atestados de inmigrantes ilegales? ¿Qué estamos haciendo? Además de verdad, aquí, este es otro falso mito de la izquierda, ¿no? Y hay que terminar con él, porque cuando intentamos hablar de la llegada de inmigrantes ilegales y hacer análisis sobre qué suponen para Occidente o para las sociedades occidentales siempre se tacha a la gente de xenófoba. Y no, no hay que tratar a la gente de xenófoba, hay que coger el problema por los propios... Al toro por los cuernos, que estamos en España. O a la zanahoria por el rabo, ¿no? Por el rabo. Como se suele decir, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que tocarlo y que tenemos que analizarlo. Bueno, es verdad, desde un punto de vista serio, porque al final son seres humanos, ¿no? Pero también serio desde el punto de vista de que suponen para las sociedades. Lo primero que te dicen es, ¿nosotros salíamos e inmigrábamos? Sí, sí, claro que sí. Pero hay una gran diferencia, ¿eh? Cuidado. Sí, pero hay una gran diferencia. Nosotros es verdad que durante la guerra civil hubo muchos españoles que se fueron hacia Argentina, muchos concretamente gallegos y demás, pero la mayoría han vuelto y otros han quedado allí. Y hubo otros muchos, que es lo que echa siempre la izquierda, ¿no? En cara a la gente que nos dedicamos a analizar desde otro punto de vista. Dicen, no, es que claro, ¿y cuándo la gente se iba a Alemania? ¿Qué? La gente iba a Alemania, y estoy cansado de repetirlo, iba con un contrato de trabajo abajo del brazo. Si no había contrato de trabajo, te expulsaban dentro de un mes. Cuando un inmigrante español estaba trabajando en Alemania durante los diez primeros años, si había un alemán y un español, cada uno ganaba dos mil euros, por ponerle un monedo ahora, el español cobraba 500 euros más, pagaba más y menos, pagaba más impuestos. Y cuando iba a quejarse, porque eso también me lo han contado, es decir, cuando hablas con la gente en la calle, con la gente que hasta allí te cuenta, sabes. Cuando hablas de boca, como hacen muchos miembros del gobierno, te equivocas.